Buenas, buenos días. Nada más para que me empiece a hacer, ¿exactamente cuántos proyectos son los que se van a incorporar a este...? Sí, son 25 proyectos en diferentes rubros, rubros que tienen que ver con la salud, con la educación, con la justicia, con el tema del uso de bases de datos grandes. Finalmente, les digo cuáles otros temas, el tema de mujer, el tema de adolescente, el tema de niño, el tema de incubadora de negocios, el tema de museografía, el tema de agroalimentario. Tenemos dos ejemplos interesantes, que es el ejemplo de la ciudad de Lyon, Francia, que no solamente es un punto de desarrollo tecnológico, tiene fábricas de vacunas, tiene empresas muy importantes, sino se ha convertido en una sede gastronómica. Entonces, la ciudad de Lyon, Francia, está muy interesada en asociarse a Aguascalientes para compartir experiencias, aprender de la Feria de Aguascalientes, que también hay mucho que compartir en una feria tan exitosa, pero hay mucho que aprender en el tema de innovación, y de traer congresos nacionales e internacionales a Aguascalientes que enriquezcan Aguascalientes a la feria misma. Y, como dice Lorena, hacer una feria internacional también de innovación en esta ciudad, que sería el complemento perfecto a la Feria de Aguascalientes. Elías Armayuelos, de Informativo 18. Gracias, buenos días. Veo que son muchos problemas sociales y enfermedades que hay en Aguascalientes. ¿Estamos preparados para hacer frente a esos problemas de salud? Ok, el problema ya lo tenemos, mencionó Lorena, a problemas antiguos, soluciones actuales. Es decir, el problema del tema del suicidio, el problema de la diabetes ya existe. Lo que nosotros estamos trayendo a partir de las indicaciones de Lorena, es programas exitosos que dieron muy buenos resultados en otros lugares, a partir de cómo adecuar y cómo optimizar recursos, cómo generar conocimiento y cómo generar en el ciudadano que nosotros estemos informados. Es decir, yo tengo que saber cuáles son mis factores de riesgo. Les pongo un ejemplo. Cuando fuimos a ver a Quackenbush, con Lorena, que es un gran experto asociado al tema de todo el tema de biostatística, cáncer y ADN, nos dijo, con que toda la gente de Aguascalientes haga una sola cosa, puede haber un cambio en su vida inmediato. Nosotros dijimos, ¿qué? ¿Qué haga su árbol genealógico? Si cada uno de nosotros en nuestro árbol genealógico, llegando a dos o tres generaciones, en donde yo le pregunte a mi mamá y a mi abuela de qué han estado enfermas o de qué han fallecido, con ese simple hecho, un árbol genealógico puede hacer que yo me acerque y conozca e identifique el 50% de mis riesgos de enfermedad para ese mismo día. Entonces, si yo identifico que tengo un tío o un primo que tuvo diabetes o que tuvo alcoholismo o que tuvo depresión o que tuvo cáncer, es muy importante que yo lo sepa porque mis factores son altos en relación a ese padecimiento. Y es un pequeño ejemplo de cómo esta gente experta nos puede dar una indicación muy práctica que nos puede hacer cambiar a partir del conocimiento el nivel de responsabilidad sobre mi ser humano. Gracias. Mike Díaz, de Másquer Radio. Buenos días. Mi pregunta sería para la candidata. El día de ayer, la candidata en Foro TV, Jorge Castañeda, comentaba que la campaña de Lorena Martínez costaría 250 millones de pesos. No sé si usted tendrá el dato o alguna cuestión en ese respecto. ¿Costaría cuándo? Estaban comentando en la mesa de análisis, estaban analizando el costo de las campañas estatales. Entonces, él estuvo el viernes acá, yo me imagino que por eso comentó sobre la campaña de Lorena Martínez y él decía que costaría 250 millones de pesos. No, para nada. 12 millones de pesos llevo gastados. El tope es de 14 semanas. 16. 12 millones es exactamente ya lo que hemos informado al Instituto Electoral. Y de acuerdo con las reglas, todos, absolutamente todos los candidatos tenemos que ir informando casi al día. Casi al día, ¿eh? O sea, conforme se realiza la fin de la semana, se va subiendo a una página de internet todos los gastos del mismo día. Y se va cerrando semana por semana, ¿eh? O sea, no hay manera. No hay manera. Susana Rodríguez de Newsweek. Lorena, siendo Aguascalientes un estado que parecía tener tan buena calidad de vida, uno de los mayores problemas que tiene es justamente el suicidio. ¿Han ustedes, en este recorrido que llevan detectado, qué aspectos son los que habría que atacar para que ahora sí efectivamente se radique el problema? Porque creo que se han hecho muchas estrategias, pero Aguascalientes sigue en aumento en este problema. Sí, por supuesto. Ahorita Armando te va a platicar muy bien. Exactamente. Hay tres temas que de manera muy especial estamos tratando de darle un peso específico. O sea, el tema de la salud, porque efectivamente creemos que aquí hay que innovar y mucho para poder atender los problemas, sobre todo de carácter emocional, que es el tema del suicidio. El tema de la agroindustria, es decir, cómo vamos a potenciar al campo en Aguascalientes a través de la innovación, la ciencia y la tecnología. Y el otro tema es cómo vamos a atraer y a generar empresas que sean sustentables. Tenemos un serio problema con el agua. Si no tomamos en consideración que Aguascalientes no tiene agua y que tenemos que movernos hacia las industrias del conocimiento, que son prácticamente las que no consumen agua, porque lo que consumen es solamente el agua que nos tomamos como seres humanos. Entonces, no tenemos viabilidad como Estado. Una de las razones, además de que genera riqueza, genera empleos bien pagados, genera potencia en nuestras empresas, otro de los factores por el cual estamos buscando alternativas es para que Aguascalientes tenga viabilidad en el futuro. No podemos seguir generando empresas de alto consumo de agua. Entonces, en el tema de salud, efectivamente hay factores detonantes, detonantes de ciertas enfermedades. Uno ya lo mencionaba muy bien, el barriguete, que son la parte genética, es decir, nuestra predisposición que tenemos a determinadas enfermedades. La verdadera prevención, parte de ahí, de primero conocernos o reconocernos genéticamente cómo estamos ya configurados, de acuerdo con nuestro ADN, para tener cierta predisposición a una enfermedad. Y en el caso específico, por ejemplo, del suicidio, son factores, unos son eminentemente de carácter médico, es decir, hay quien tiene ya una predisposición. Bueno, en este sentido, el otro son los factores sociales, es decir, el entorno en el que crece, por ejemplo, el niño, si es un entorno dentro de su familia donde vive violencia, por ejemplo, si es un detonante de un círculo depresivo, por ejemplo, o bien el propio entorno comunitario escolar, que también son detonantes. Pero hay uno que es el factor prácticamente médico que tiene que ver con lo que decía el doctor Barriquete. Vamos a conocernos, qué hay atrás de nosotros, que ahí genéticamente nos va empujando a tener determinados comportamientos. Y eso es lo que hoy estamos precisamente identificando como opciones para poder diseñar políticas públicas que verdaderamente tengan los problemas y lo resuelvan de fondo. Armando, ¿te puede ampliar la...? Sí, como mencionaba Lorena, hay un par de modelos exitosos, hay uno francés y uno americano, de Boston en particular, que el tema de suicidio lo ven como la punta del iceberg, no por eso menos grave y lo cual hay que solucionar, pero hay que conocer todos los determinantes que están abajo. Los individuales, es decir, nos cuesta mucho trabajo poder hablar de que en la infancia puede haber depresión. Es decir, a todos nos parece casi aberrante. Nos duele mucho, pero los niños se deprimen. El nivel de exigencia escolar, el nivel social, el tema de las redes sociales y el tema de la competencia social hace que desde muy chiquito tengan mucha presión. Entonces, no solamente resolver el tema del suicidio, poner una red en donde hay indicadores claros de riesgo alto, pero también vamos a considerar el riesgo medio y el riesgo bajo, porque el riesgo bajo corre el riesgo, o esa pendiente de poderse volver medio o alto. Es decir, quien tiene antecedentes depresivos, quien tiene antecedentes familiares de violencia, el tema de adicciones, el tema de alcoholismo, es un tema gigantesco el tema de alcoholismo, que tenemos nosotros que tomar en cuenta para poderlo tener como factores de riesgo. Y de esta manera poder hacer una red de información una red de capacitación y de rápida reacción para estos temas. Y en donde le demos la responsabilidad al adolescente, pero a partir de una información muy clara y como Estado, reacciones de manera rápida. Tenemos el ejemplo de Prest, en particular, que es una zona en donde hay el índice más alto de suicidios de Francia, que tiene un programa exitoso en donde han ido disminuyendo la tasa. Y tenemos el ejemplo de Boston, para el tema de depresión infantil. Entonces, la idea es ir complementando programas para generar un modelo Aguascalientes que nos pueda ayudar a disminuir la tasa de suicidios de adolescentes en Aguascalientes. Javier Rodríguez del Sol. Muchas gracias, doctor candidata. Una pregunta para cada uno. Doctor Barriete, en junio próximo, justo cuando tendremos juicios, se instala también en el país el Sistema Nacional de Salud Universal. Se anuncia el día de hoy. El gobierno federal, a través de su instancia correspondiente, hace el anuncio, la pregunta concreta es en el sentido de cómo empatar, cómo transversalizar, si se me permite el término, entre estos 25 proyectos que usted trae, uno de ellos, el de la salud, con este gran tema, que es uno de los grandes rezaros en Aguascalientes, de lo que es propiamente dicho, el de la salud. Ya lo citan ustedes con una gran objetividad, los suicidios, depresión, y sobre todo el calvillo, problemas renales. La pregunta concreta para usted, señor doctor Rodríguez, es cómo armonizar este sistema universal de salud en Aguascalientes, y al mismo tiempo, cómo intentar abatir tanto resalvo en materia exclusivamente de la salud. Gracias por su comentario. Ok, bueno, cuando a nivel federal, hay acciones que nos están llevando a que todos tengamos acceso a la salud, nos va a apuntalar y reforzar todas estas acciones. Estos 25, y hay tres pendientes, que pueden llegar a 28 programas, van sobre los puntos normales de los temas que preocupan Aguascalientes. Entonces, yo creo que hay una versión federal en donde hay que darle acceso a la salud, pero el acceso a la salud no puede ir sola, tiene que haber acceso a la educación, tiene que haber acceso a la justicia. Y ahorita mencionaba, Lorena ahorita me comentó, de mencionar el poder utilizar todas las nuevas aplicaciones de lo que tiene que ver con información y comunicación, a partir de aplicaciones que pueden llegar al celular, donde cualquiera de nosotros podemos tener un cuestionario, donde podemos nosotros saber nuestro factor de riesgo a diferentes cosas, pero también podemos acudir a cualquiera de las oficinas de gobierno, poder entrar y poder ver qué lugar me queda cerca para tal cosa, porque no solo es que yo sepa el factor de riesgo, sino que yo sepa a dónde tengo que ir, cuál es el lugar más cercano para yo poder tener respuesta a esa preocupación o a esa necesidad. Entonces, esta es una instancia federal, es una propuesta federal, y la idea es que haya una aplicación específica para el Estado de Aguascalientes que nos sirva a nosotros, y ahí sí se pueda crear un modelo estatal. Bien, don Javier, ¿tenía otra pregunta? Sí, no, está bien. Gracias, Chávez, sí, gracias a Nayeli, candidata. El pasado 4 de mayo, usted presentó un conjunto de propuestas, entre las cuales citó como muy importante, muy importante el tema del agua, y ahorita lo acabo de mencionar, no podemos traer a Aguascalientes nuevas empresas que consuman mucha agua. Cada auto que se ensambla en el Estado de Aguascalientes consume 400.000 litros de agua, según un seminario sobre el tema de la Cámara de Diputados. No es un rato mío. La pregunta en específico, candidata, con mi agradecimiento por adelantado, es si este decreto presidencial que usted planitará, en su caso, de ganar las elecciones, sobre la reserva acuífera de Aguascalientes, implica remunicipalizar el servicio de agua y que regrese el agua al pueblo y que no siga siendo explotado por empresas extranjeras, como lo viene haciendo desde hace 20 años. Gracias por su comentario. A ver, Javier, ya le tocas el tema del agua, que yo pensaba hacer este evento especial, pero creo que es un momento importante. A ver, el tema del agua es un tema fundamental y esencial para el futuro de Aguascalientes. No podemos pensar en el futuro si no resolvemos el problema del agua y tiene básicamente cuatro líneas sobre las que tenemos que trabajar. Uno, evidentemente, es la parte educativa. Tenemos que re-insistir en re-educarnos los hidrocálidos en la importancia que tiene cuidar el agua y tomar conciencia del alto riesgo que tenemos como Estado si no preservamos y cuidamos el agua. Segundo, es el re-uso del agua. Tenemos que entrar en una modalidad en donde el agua puede ser re-usado por lo menos tres veces. Usarla en nuestra casa, luego usarla para los jardines de nuestra casa o para la agricultura, y tercero, usarla para la industria. Eso implica tener que generar una serie de infraestructuras, no solamente plantas tratadoras de agua que la tenemos y que tenemos una cobertura del 94% del agua en Aguascalientes se trata. El problema es que nos falta la infraestructura siguiente. ¿Qué hacemos con el agua una vez que la tratamos? Tenemos que distribuirla y acercarla a su centro de consumo, de re-uso, que es el campo a través de la generación de los distritos de riego de agua tratada. Que no tenemos uno solo, hay que innovar y hay que crear los distritos de riego de agua tratada. Segundo, hay que crear distritos de riego de agua tratada en la zona metropolitana. ¿Para qué? Para que esa agua sirva para la industria y sirva también para las casas de habitación, por ejemplo, que tienen amplios jardines todo el norte de la ciudad, los campos de golf, la universidad, etcétera, etcétera. Y luego hay que trabajar, por supuesto que sí, en la preservación de los mandos acuíferos. Es decir, la recarga de los mandos acuíferos. Y para eso tenemos que tomar medidas, para evitar la desertificación del Estado, es decir, hay que reforestar el Estado, hay que mantener y preservar las zonas de alta recarga del agua y no construir allí ni vivienda, ni industria, ni nada que evite la recarga de los mandos acuíferos. Es decir, determinar de manera muy clara, que ya lo tenemos muy claro en el plan de riesgos de la ciudad de Aguascalientes, cuáles son las zonas que tienen que ser de recarga de los mandos acuíferos. Y al mismo tiempo, construir la infraestructura para captar aguas superficiales. Es decir, más presas, más bordos, más espacios en donde podamos retener el agua para que no se vaya a Jalisco y que nos sirva también como áreas de recarga y de reuso para el consumo de los humanos. Y cuarto, muy importante, quinto, que es el tema al que yo he venido planteando. Uno de los retos, en el caso de Aguascalientes, es lograr el decreto presidencial que nos constituye una reserva de agua para los próximos 50 años. Esto es una facultad del presidente, solo el presidente puede constituirla y será una de las gestiones más importantes de mis primeros dos años de gobierno. Si logramos el decreto de reserva de agua para Aguascalientes, estamos garantizando agua futura para los próximos 50 años para Aguascalientes. Y eso alineado, evidentemente, a que tenemos que ir necesariamente generando empresas de bajo consumo de agua. Tenemos que irnos a la innovación, a la ciencia y a la tecnología para preservar nuestros actuales mandos acuíferos y para eficientar el uso del agua de las empresas que ya tenemos o de las industrias que ya tenemos. Pero ciertamente, en el futuro, uno de los requisitos para la llegada de empresas nuevas y para la generación de empresas tiene que ser que sean empresas de bajo consumo de agua. Gil Balares, del Clarinet. Para la candidata Lorena Martínez, me interesa el tema de la libertad de expresión. Lo pregunto porque en anteriores administraciones panistas se atacó incluso legalmente a reporteros locales. Pero también en esta administración del PRI se persiguió a reporteros, por supuesto, vínculos con el crimen organizado que después se comprobó que eran falsos. Incluso a ustedes la han criticado por el incidente que hubo con una supuesta militante en el cuarto centenario. Mi pregunta concreta es ¿hasta dónde va a garantizar la libertad de expresión en Aguascalientes? ¿El derecho a la libertad de expresión? Absoluto respeto a la libertad de expresión. Absoluto. Cero, cero imposición, cero obstáculo a la libertad del ejercicio de su trabajo de quienes están en los medios de comunicación. Es más, me parecería incluso que hoy por hoy hasta nuestra propia ley electoral inhibe y reduce y sacrifica la libertad de expresión. Me parece que no es posible que por los espacios tan de poco margen que tienen hoy los comunicadores no puedan expresar opiniones personales. Son ciudadanos, ¿eh? Los periodistas son ciudadanos y tienen derecho a tener una opinión personal de los que somos candidatos, de los que no somos y sin precisamente que garantizar lo que dice la propia ley la libertad de poder tener acceso a los medios de comunicación de todos los actores y el derecho de réplica. Pero de ahí en más creo que garantizando esos dos principios tiene que haber pleno respeto a la libertad de expresión. Cerramos con... Absoluto. Gracias. Cerramos con Carmo Rondo. Le agustamos. Candidata, se ha estado manejando de Cahuascalientes Valley es prácticamente imposible llevarlo a cabo que es una utopía porque en otros países en otros lugares se han llevado decenas o décadas sin lograrlo. ¿Qué va a hacer dentro de su proyecto para que esto se consolide o empiece a generar resultados de una manera breve? ¿En qué consiste esa estrategia? Lo que estamos haciendo. Ni más ni menos lo que estamos haciendo. Para eso fue la reunión de hoy para informarles todas las alianzas que hoy estamos ya realizando concretando los compromisos que estamos obteniendo de científicos de universidades de centros de investigación científica y tecnológica para comprometerse para estar acompañando a Aguascalientes en este proceso. Segundo, no pretendan comparar lo que se tardó Silicon Valley porque además ellos fueron los primeros ellos fueron generadores del conocimiento que hoy nosotros ya vamos a aprovechar. O sea, no se trata de empezar de cero se trata de aprovechar de lo que ya existe en el mundo traerlo a Aguascalientes para detonar evidentemente un crecimiento de nuestras industrias la generación de nuestro propio conocimiento y darle una potencia potenciar lo que ya tenemos en Aguascalientes. Eso es absolutamente falso Aguascalientes Valley que además es un nombre es una marca que le pusimos ¿a qué? Al proyecto de desarrollar un polo de innovación de ciencia y tecnología ¿para qué? Para generar empleos bien pagados para generar riqueza para que los empresarios locales puedan tener productos que puedan llegar al mundo y que finalmente los productos de Aguascalientes no se queden ahí sin ningún valor como la leche por ejemplo ¿no? Si a la leche le damos un valor agregado si la traducimos a través de la innovación en un producto distinto seguramente lo vamos a poder vender y vender muy bien en el mercado y los señores de la leche van a poder ganar dinero y no tener hoy el problema de que su producto no vale ¿sí?